Compañeros de EMAR CUSTOM GARAGE Como estan? Les habla su compa Mark Para EMAR CUSTOM GARAGE Ya saben andamos blogueando en la ciudad Hoy domingo Un domingo bastante rico Bastante genial Un domingo Nublado pero esta rico el clima No se siente mucho frío Traemos el impermeable Traemos herramienta Que buena bici Si Esta chida Es un cuadro como de mujer Pero esta chido esta Esta muy buena su bicicleta Busado amigo Busado Cuidado Bueno Compas hoy vamos a estar rodando por la ciudad Vamos a andar rodando la vuelta Con bastante tiempo Tal rojo Bueno Ahí si quieren ver lo que vamos a estar grabando el día de hoy Chequense mi canal De tu compa Mark Es mi blog personal También chequense Mi canal de viajes mochilangos Vamos a estar rodando Vamos a estar rodando por allá Sale Espero que Espero que Ya dentro de poco podamos Armar nuevos proyectos eléctricos Porque tengo ahí un par de ideas Espero que se puedan concretar Obviamente se necesita dinero Para poder comprar los componentes Pero Gracias bro Gracias Se necesitan los componentes Para poder Comprar las cosas Pero Al revés Se necesita dinero Para poder comprar las cosas O sea Los componentes Para Armar Los proyectos Que tengo Rezagados Desde hace tiempo Y Bueno Espero que se pueda armar La verdad es que estoy Estoy motivadón ¿No? Un motivadón Como ven Está bueno Está bueno eso Hoy en copas Pues bueno Vamos ahorita hacia el centro Nos vamos todo Eje central No llevo prisa Extraño los tacos Del metro de la Morelos Ahí cerca de la Morelos Voy allá a ese mercado A comprar unos accesorios Para Unos acuarios Que tengo Porque ya Ya van 8 meses Ya estamos en ¿Qué? Agosto Ya van 8 meses Que No, 7 meses Que no me doy una vuelta Por allá Entonces Bueno, vamos a lanzarnos compas Wow, vean Está chido subir esas cosas Está chido Muy bien Por aquí andamos Muy bien Está muy tranquila la ciudad En fin de semana Sí, está padre Últimamente compas He estado pensando Que me gustaría salir a A rodar En una bicicleta Así Este Ir así A un Pueblito O algo así Que quede cerca De la ciudad de México No sé Cuernavaca Queda como a 90 kilómetros ¿No? Lo chido es la subida Toluca Como a Que son 70 O Chance igual La misma distancia No sé compas Me gustaría salir Pero Tendría que Comprar No sé Si dos baterías Dos baterías Estaría bueno ¿No? Y esta bicicleta Es 1500 watts Con rodada 20 No sé Si para mejor este Ayudarle a la bicicleta También Cambiar otra vez A rodada 26 Comprar una batería Pues más o menos Como de este tamaño Unos 17 20 amperes O ya van a tirar esa cosa ¿No? Yo he querido entrar ahí En mi otro canal Pero ahí se ve que ya la están Ya la están desarmando Es la Esta secretaria de telecomunicaciones y transportes Comunicaciones y transportes Es algo así Es que ese edificio está muy de lado Yo creo que se dañó con lo de los sismos O también ya de De tiempo Seguramente llevaba un Un tema de estos De daños no Estructurales Quién sabe Pero ya están muchos andames Yo creo que lo van a desarmar Me hubiera gustado entrar O sea Pero es difícil entrar a esas A esos edificios públicos Con mucha vigilancia Lo cual está bien ¿No? Muy bien Bueno entonces estaba pensando Que si una bicicleta De una rodada más grande Para poder yo ir pedaleando también ¿No? Y llegar más lejos todavía Pero no sé compas O también armarme algo plegable Y subirla al camión Y ir a A visitar lugares ¿No? No sé Estoy barajeando posibilidades en mi mente A ver que tal Pero antes si quiero armar otros proyectos ¿No? Bueno suerte la llevamos tranquila Está muy tranquila la ciudad ¿Verdad? Fresca A ver si no me agarra la lluvia Y si no pues aquí traigo impermeable Y despacito ¿No? Despacito regresamos Lo chido es que No me ha tocado ver transporte público No veo transporte público entonces voy solo ¿No? Solo, solo, solo Ayer compas Cayó una lluviesona pero chida ¿Eh? Aquí en la Ciudad de México Por eso están los servicios de limpieza y de poda de árboles Porque si cayó bastante heavy ¿Eh? O sea brother vas a echarse unos Oh perrito, perrito O sea verdad No sé si no me salió No sé si no me salió ¿Verdad? Cuatro un saludo Que se acuerda Aquí va ah pelana eh chale no traigo cambio me lleva la no traigo cambio compas chivo se rifo el pelana eh de donde salió la de donde salió la la paloma estuvo chido eh la verdad es que no me esperaba eso en fin y luego el globo no manches como va a calabaciar los lobos que pex no bueno si te decían que estaba mal comerte un chicle imagínense un pinche globo que loco muy bien así compas llegamos al centro otra vez como llevan al perrito que chido quien fuera perrito el chingón estamos cruzando lento porque es una es una zona difícil la verdad en el sentido de que se meten salen entran motos todo es complicado luego eh entender que van a hacer los conductores no es un poco complicado que les digo compas que les digo vean hasta allá ay allá derecho hasta el frente hasta el frente se ve el cerro del chiquihuite donde están las antenas igual y no se nota mucho o tal vez si eh no se como se ve en la cámara pero por allá está el cerro bellas artes ahorita vamos a pasar al zócalo de regreso chale papas está tranquilo eh también el día no está muy lleno de de lavanda parece que está tranquilo vamos por acá hasta la zona de seguridad de bicis ahí está llegamos a la zona de Tepito Lagunilla mercado de Granaditas es una zona complicada eh compas más allá atrás estaba el desastre allá con la virula ay pasamos por donde quiera no pero si es una zona complicada bastante complicada en fin llevamos 15 kilómetros tranquilo eh bastante tranquilito tratando de que el consumo de energía sea poco y constante es decir que no estar acelerando y hacen acelerones para salir bien fuertes no nada de eso tranquilo ok vamos a salir de aquí perfecto copas pues llegamos ya a la a la colonia Morelos ahí también era una buena casa como para entrar a explorar ya está toda deshecha ahora sí ya está bien bardeada pero bueno estamos aquí en la colonia Morelos a la zona que es centro de la ciudad de México está bastante interesante es la cuna de muchos buenos boxeadores por acá por Tepito y también de músicos cultura todo va ya nos vemos con paz miren ni siquiera les tengo que decir nada para que vean que dejé la bicicleta ahí cuando voy comprando y todo y al final ya nos vamos tranquilos sin falla sin problema perdón jefe salí de de por ahí vámonos compas en Marcos Tom Garage muchas cosas bien interesantes en este mercado de mascotas si gustan pasar a darse una vuelta está muy cerca del del metro Morelos muy cerca de Tepito ya después se puede echar una pasarse a echar una licuachela yo comí tacos y me comí unos chicharrones no debería de comer tan mal pero bueno es que los fines de semana no estoy a dieta entre semanas sí el consomecito y el guisado así con verdura pero el fin de semana no me limito muy bien vámonos compas esto estuvo bastante chida vamos a seguir rodando vamos ahora al centro no nos queda muy lejos de aquí que compras cocones lavadores lavadores lavadoras lavadoras no macho igual este me gasté como fueron 570 más 300 870 me gasté como 1000 más otros 200 1070 más otros 200 como 1200 1300 pesos me gasté pues bueno ya tenía que venir a comprar los los asesorios de mis peces entonces bueno ni modo se tenía que hacer compas que les digo ahora vamos al centro chihuahua me lo pasé por venir viendo a la señora de este lado tengan cuidado no sean como uno como ven pues bueno vamos para allá y ahorita nos nos vemos va aquí hasta parece un pueblo ¿no? vean un montón de gente también que regala necesitamos llegar al zócalo ¿por dónde estará bueno llegar? hola 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 ¿cuánta gente hay por aquí compas? hola 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 una más y la armamos creo ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? no hagan esto ¿eh? sí debe ser como por acá ¿no? ah miren qué chulada ¿eh? estas plazas están muy chulas oye qué bonito caray otra vez en el zócalo en el zócalo vamos a ver qué podemos comer aquí nada más van a decir que van a decir que nada más quiero estar comiendo ¿verdad? pues sí algo así ya la armamos ya llegamos hay que ver dónde podemos amarrar la vírula para poder movernos gracias jefe gracias aquí venimos a grabar vamos a grabar un ratito aquí para viajes mochilangos hay que apurarnos porque el clima es medio traicionero en estas fechas ese crack sí gracias es oficial linda huele a copal no se ve que está está chido ¿eh? vamos a estar un rato por aquí viajes mochilangos ahí si quieren y gustan verlo sin problema ¿eh? estacionamiento para Marc ay como ven uy uy me lleva el peso aquí vamos a dejar la la virula ¿no? vamos a amarrarla ponerle el impermeable y vamos a a refarnos un rato ¿no? vamos a grabar un rato compas ya nos vemos se ve que está buena la fiesta ¿eh? fiesta de las culturas indígenas y pueblos pueblos y barrios a ver si está mi barrio por ahí vamos a andar un rato compañeros de Marcos Tomgarage es hora de movernos vamos a ver si está todavía la virula ojalá sí llegamos a darnos una vuelta aquí al Zócalo en la feria de las de las culturas indígenas pueblos y barrios estuvo bastante interesante por demás rico comida se veían dulces textiles un montón de cosas por acá para ver pero bueno es hora de movernos la penúltima vez a esta que viene para acá para el Zócalo perdí mi mi bocina boce con la que luego vengo escucho venía escuchando música tengo que comprarme una y recomienden una por si saben de una que esté buena bonita y barata lo que sí es que resista salpicaduras no es hora de movernos si si está mi virula lo bueno es que siempre que he venido para acá al Zócalo nunca he tenido problema ustedes han visto en mi otro canal o si quieren ir a ver a mi canal que se llama tu compa mark se podrán dar cuenta que que muchas veces la dejo aquí y sin problema pero ya es hora de movernos va a llover hasta nos vemos un montón de gente por acá en el Zócalo ¿no? está chido ya pasamos a comprarnos unas enchiladas que era una tlayudita pero pero se matojaron malas enchiladas así es compas está bueno estuvo bueno ya vi que pasamos en la noche ya estaba todo cerrado pues bueno ya pudimos alcanzar un poco de la feria exposición pero bueno ya vámonos no chequeé el nivel de la batería pero seguro llegamos a nuestro hogar bien porque van a ser unos 13 14 kilómetros pizza 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 bueno vamos a salir de aquí con mucho cuidado con mucho mucho cuidado ya va a llegar la lluvia es por eso dejé tapada la virula porque que no va a llover la verdad no tengo ganas de andar todo mojado o de subirme al asiento y que esté todo mojado no está chido la verdad gracias tacos de canasta ven tacos tacos de canasta ya se quedó ahí atrás no ya me eché unas enchiladas bien buenas no ya es gula ayer igual puras porquerías comí lo bueno es que está acabando el fin de semana y ya mañana entramos a la comida de humano a la comida normal bastante bandita eh antier pasamos por acá de noche hoy más temprano aquí están las zapaterías y vean ¿cómo es bro? eléctrica 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 más jefe gracias eléctrica 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 vamos 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 ay no manches carnal muévanse apenitas no manches no se cierra no manches compa estuvo rudo así como si cuando se cierra estuvo rudo ya vamos a llegar yo creo que ya nos vamos despidiendo compas fue una una salida leve tranquila no no me voy sin antes agradecerle su atención estar por aquí al pendiente de este canal ya sé que no hemos hecho mucho de mantenimientos revisión de bicicletas modificaciones nada de eso pero les digo que por ahora pues no no estoy trabajando el taller no tengo ni siquiera un espacio para poder trabajar entonces pues bueno muchas gracias de todos modos ahí si quieren ir a revisar mis otros canales viajes mochilangos y mi blog personal que es tu compa mark tu compa mark ahí me encuentran o viajes mochilangos cualquier cosa ahí anda al pendiente si no aquí pasan a saludar y yo con mucho gusto voy a tratar de responder los comentarios voy a tratar de contestar los comentarios que tengan buena tarde que están muy bien pásensela genial adiós valió valió queso